Música Hemos venido hasta Palencia para hablar con Antonio Barcenilla, gerente de AgroBarcenilla. Conoceremos de primera mano sus impresiones sobre la utilidad del catálogo de Ascensa en esta zona. Palencia es una provincia totalmente cerealista y el catálogo de Ascensa ya es importante. Nos ofrece múltiples soluciones que bien aplicadas son verdaderamente interesantes. Polarpec 80 más Moicán 50 es el primer herbicida que utilizamos en el ciclo del cereal. ¿Por qué se lo recomendarías en Palencia a tus agricultores? Son dos productos yo diría que ahora mismo totalmente necesarios. Las siembras tempranas tienen que llevarlo. Ahora la mezcla de gramíneas que tenemos y de hierbas de hoja ancha lo hacen totalmente insustituible. Estaca es un producto muy versátil. El control de hoja ancha es un muy buen producto. Los controles que hace desde Verónicas a Compuestas, a todas las hierbas casi que tenemos, es un especialista controlando hoja ancha. En hoja estrecha en algunos momentos te da buenas noticias porque el control de vallico puede ser interesante, pero bueno, aún no contando con ese control, es un producto interesante para manejar por los agricultores. Esta primavera la presencia de las lluvias ha sido notable y han aparecido las principales enfermedades fúngicas tanto en trigo como en cebada. Ponemos a disposición una nueva incorporación en el catálogo, un nuevo fungicida que se va a llamar Triunfo Max. ¿Se adaptará a vuestras necesidades? Yo creo que es un gran acierto. Lo primero porque es un producto muy polivalente. El control que hace de rollas, el control que hace del Mintosporium es verdaderamente bueno. Y además te diría que es un producto muy selectivo. El agricultor no nota citotoxicidad cuando lo aplica y a mí me parece un factor a resaltar. Desde Ascencia es muy importante la seguridad del aplicador. Y la formulación de Aikido, la microencapsulación, es importante a la hora de la seguridad del operario. ¿Cómo valoráis estas nuevas formulaciones en Agrobarcenilla? Aikido es un producto que no te causa ningún problema, que los controles que hace les hacen bien. Estamos todos mentalizados de que la seguridad es primordial. Y cualquier formulación que sirva para dar mayor seguridad, mayor comodidad de manejo por parte de los agricultores, para nosotros es muy importante. Tú decides Ascensa porque eres imparable.